Hola, 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 buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿me escuchan? Vamos a ver Omar, Ernesto, Nadia, hola, hola. Ok, perfecto, gracias Omar, Nadia, hola, 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 Ernesto, hola, 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 hol Hola, hola Sonia, buenas noches, good evening. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, ya, ya lista. Excelente, lista. ¿No tiene frío, Sonia? Un poquito, ya está pasando. Sí, ya está pasando, ¿verdad? ¿Pero todo bien por ahí? ¿Todo bien cerca de su casa? Sí, yo vivo en Huachapá. Ah, ok. ¿Todo bien? No hay problema ahí. Todo bien. No, ahorita está muy bien. Gracias a él. ¿Y nosotros, compañeros? Ahí estamos esperando a que se conecten. Ahí vienen poco a poco. Te dije que viniera sola. ¿Qué crees que estás buscando? Anoche trabajé en la plataforma un ratito. Ah, perfecto. ¿Hasta qué parte digo? No recuerdo, pero terminé todo el lapo de transporte. Ah, ok. Ok. Perfecto. Después de la clase me meto. Trabajaron un poco. Porque en el trabajo no queda tiempo. Ah, no hay problema. Ahí a su ritmo vamos, oiga. Ok. Ervin, hola, hola. Yo no lo maté. Ernesto. De hecho me caía aquí en ese puertito hipster. No sé. Ulises, hello. Me están preguntando si estas clases también están suspendidas, pero no. Sí, como a veces puede ser que se vaya el internet. Sí, sí. No, vamos a tener un poco de, bueno, vamos a tener consideración con eso. Igual lo bueno es que grabamos las clases y así este, todo el mundo puede ver después, ¿verdad? Se puede poner al día para ver cómo salimos. Dijo anoche de que en YouTube puedo incorporarme en el clase porque creo que mañana no voy a conectar. Sí, así es. Este, todas las clases se graban. Creo que en el correo que les enviaron le pusieron un link para que pueda ver todas las clases. Ahí va a tenerlas por fecha, las he puesto por fecha y por el tema. Y en el caso de ayer cometí un pequeño error porque era de dos partes y tendría que ser solamente una. Por eso dice part one y part two. Ajá. Pero ahí están. Para que se pueda ver. Sí, ahí está bien. Dice Carlos que ya casi llega a la casa y que se conecta. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito más a nuestros compañeros. Hola, hola Jimmy. Bienvenido. Welcome. Hola, hola Nadia. Hello. How are you? Excellent. Nice. No tiene frío Nadia. Un poco. Un poco. Hay que abrirse. Jimmy, Jimmy. Está por ahí Jimmy. Hello. Hola. 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 Vamos a esperar unos dos minutitos más. de lo contrario vamos a empezar, ¿ok? Ya luego los demás que se incorporen poco a poco. Nada más vamos a esperar un ratito para que todos vayamos al mismo ritmo. A ver si hay alguien más en WhatsApp preguntando. En las primeras tres preguntas que contesté en la plataforma, no le hallaba. Las primeras tres preguntas. Ah, ya sé cuál es. Y me fui al Timarín porque ya tenía sueño. Bueno, lo importante es que practicó, ¿ok? Y eso es lo ideal en esto, que se practique y pues por lo menos que se tenga una idea de lo que vamos a ver para que luego no nos cueste acá en la clase. Porque acá es una hora, una hora muchas veces es muy poquito, se pasa muy rápido la hora así que media vez se tenga una una idea de lo que se va a ver. Ya con eso ya creo que podemos podemos avanzar, ¿verdad? Tengo una, no sé si era DAS, DAS o DOO. Sí, están las sesiones de DOO y DAS. Ajá, esos son los que más o menos vamos a tratar de aprender ahora. Ok, Wendy, hello, Wendy. Y luego tengo un 1, 2, 3, 4, 5. Conmigo, adentro. ¿Por qué tenía que ver ahí, ah? So, creo que vamos a empezar, chicos, poco a poco que se vayan incorporando los demás. Hi, welcome, ok. Muchas gracias por hacer tiempo para estar presentes en esta clase. Para los que son nuevos y no estuvieron ayer con nosotros, mi nombre es Dennis González. Bueno, yo voy a estar a cargo de el módulo número 2 y espero que aprendamos bien. Ok. Como les mencionaba ayer, lo ideal sería que practiquemos lo de la plataforma poco a poco, ok, cada quien a su ritmo, pero que tratemos de avanzar para que así no nos cueste la hora que estemos acá en la clase, ok. Así que, it's nice to meet you for the ones que no estuvieron ayer, para los que no estuvieron ayer. It's nice to meet you. My name is Dennis González. Y vamos a continuar un poco con lo que tuvimos ayer. Para los que no estuvieron ayer, como le decía a nuestra compañera Sonia, estos videos se graban y se guardan en YouTube. A ustedes les hicieron llegar, les hicieron llegar un link de YouTube para que puedan accesar a estas clases para ver si acá se tocó algún detalle que no les quedó muy claro, que no les quedó muy claro con los videos o con las prácticas. Pues aquí se trata de ayudar con eso, ok. Así que vamos ahora a ver cómo nos va, ok. Voy a compartir mi pantalla de la presentation. Y vamos a empezar. Vamos a ver. Ok. Todo el mundo puede ver esto. Ok. ¿No hay problemas? Yes. Yes, ok. ¿Todo el mundo puede verlo? Ok, perfecto. Entonces, como mencionaba ayer, también lo vamos a poner en silencio para evitar que cualquier interferencia nos haga perdernos un poquito, ok, en cuanto a lo que estamos viendo. Así que vamos con esto. En la clase pasada, ayer, practicábamos una conversación en la que nosotros estábamos usando transportation, ok. Estábamos usando transportation, por ejemplo, por ejemplo, sorry, drive, take the bus, take the minibus, take the train, ok. Y acá podemos ver algunas palabras que estábamos usando con esto, ok. También, si ustedes se pueden fijar, hay unas frases que probablemente no sepan qué significan. Tal vez unas que otras palabritas, pero vamos a tratar de aprender cómo hacer oraciones usando el presente simple, ok. Solo para que sepan, ese es el link que usamos la clase pasada para aprender sobre transportation. Les mencionaba que tengan cuidado con AW, traten de que esté con mayúscula, de lo contrario no les va a funcionar, ok. Para más detalle pueden revisar el video anterior en YouTube. Y, pues, tenemos el mismo objetivo. Ustedes, al finalizar esta clase, serán capaces de hacer oraciones en presente simple usando verbos regulares e irregulares, ok. Así que vamos a empezar con esto. Simple present, ok. Nosotros usamos simple present to talk about facts and routines. Lo usamos para hablar de rutinas diarias, cosas que hacemos todos los días, ok. Eso es el significado de routines. Y facts, eso quiere decir hechos o cosas que son verdaderas sobre nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, I am a teacher, ok. Esa es mi profesión. Y algo verdadero sobre mí es, I work in the university, ok. Eso es algo verdadero sobre mí, ok. No lo estoy inventando. Es algo que es real. Es información real sobre mí, ok. Luego puedo hablar de otra persona al mismo tiempo. I live with my wife. Vivo con mi esposa, ok. Eso es algo más que es verdadero sobre mí. She works in a hospital. Ella trabaja en un hospital, ok. Eso es algo que es verdadero sobre mi esposa y sobre mí. Y como lo mencionaba, también podemos hablar sobre rutinas. Cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, en la mañana. Por ejemplo, no sé. Nos levantamos, nos metemos al baño, nos bañamos, nos cambiamos, ok. Esas son unas rutinas. Cosas que hacemos diariamente, ok. Tanto en la mañana, en la tarde o en la noche. Por ejemplo, aquí tengo every morning, I take the bus to work, ok. Esa es la manera en la que yo llego a mi trabajo. I take the bus, ok. Eso es una rutina que yo tengo todos los días que tengo que trabajar. I take the bus to work, ok. Entonces, es ahí, es de esta manera en que vamos a usar el simple present, ok. Ok, perdón, algo que se me olvidaba mencionar es que si de repente usted tiene una pregunta, nada más levanta su mano o escribe la pregunta en el chat. Y automáticamente yo le puedo atender cualquier duda, ok. Así que vamos a continuar. ¿Cómo hacemos oraciones cuando estamos hablando del simple present? Primero vamos a hablar de la manera afirmativa, ok. Cuando todo lo que estamos diciendo es real, pero de manera afirmativa. Para esto vamos a seguir una fórmula muy simple para hacer oraciones en inglés. Primero necesitamos un subject, es decir, un sujeto, ok. Luego necesitamos un verbo. Luego necesitamos un complemento. Y al final el punto, ok. Me gusta ser bien específico en eso, ok. Entonces, esta es usualmente la fórmula que se utiliza para hacer oraciones en inglés, ok. Y especialmente en el simple present o el presente simple, que sería el subject, el sujeto, verb, el verbo, un complemento, un complement y luego el punto al final. Por ejemplo, por ejemplo, I work in Costa Rica. El sujeto, I, que en este caso sería mi persona, work, que sería el verbo, in Costa Rica, ok. Ese sería un ejemplo. El siguiente ejemplo. You walk to your house every day. Ok. You es el sujeto. Walk, ok. Es el verbo. To your house every day. Sería el complemento. Y al final tengo el punto, ok. Tengo otro. We eat pupusas every morning. Ok. We eat pupusas every morning. Comemos pupusas todas las mañanas. Tal vez no todas las mañanas, pero sí, tratamos de hacerlo en la mañana. Entonces, we sería el sujeto. En ese caso sería nosotros. Eat sería comer. Y luego tenemos el complemento. Pupusas every morning. Y el último. They use public transportation. Ellos usan el transporte público, ok. Y tenemos la misma fórmula. Seguimos el mismo orden. They use public transportation, ok. Ahora, si se fijan, aquí tengo I, you, we, and they. ¿Qué otros sujetos me hacen falta que yo no he tocado aquí? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Cuáles son los sujetos que yo no he tocado por aquí? ¿Qué? Sí. Ok. He. She. Sí. Ajá. Y it. Y it. Excellent. Ok. Esos son los sujetos que aún no los he tocado. Y gracias por participar. Esos son los sujetos que aún no he tocado. Entonces, ahora me pregunto. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está he, she, it? Right? Pues, prácticamente para eso vamos a seguir la misma, la misma fórmula, sujeto, verbo y complemento. Nada más que en este caso vamos a cambiar un poquito, ok. Vamos a cambiar un poquito los verbos. Usualmente, cuando hacemos una oración de manera afirmativa, solamente en el caso de he, she, and it. Ok. Solamente para esos tres casos. A los verbos tenemos que agregarle una letra S. Por ejemplo, she works in Costa Rica. Ok. She works in Costa Rica. La segunda. He asks for a ride to work. Ok. He asks for a ride to work. Y la última. It starts at 8 a.m. Ok. Entonces, fíjense, acá tengo la misma fórmula. Subject, sujeto, verb, verbo, complement, complemento. Y al final tengo el punto. Es la misma fórmula. Nada más que si se fijan al verbo, le estoy incluyendo la letra S. Esa es la regla primordial del simple present. Cuando estoy usando he, she, and it, tengo que agregar the letter S al final del verbo. Ok. Entonces, tratemos de acuérdarnos de eso. Hoy lo vamos a aplicar, lo vamos a practicar bastante, así que no se aflijan. Esto se, 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 se mejora mediante la práctica. Ok. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahorita? De lo que acabamos de ver. Acuérdense para... Ajá. Dígame. Bueno, nos voy a explicarle por qué agregamos la letra S. Sí, como les decía, esa es una regla primordial del simple present. Cuando tenemos nada más he, she, or it, se le agrega la letra S. Porque es una regla ortográfica, o perdón, una regla de gramática que tenemos para el simple present. Ok. O cuando decimos algo en tercera persona, que es él, ella o eso. Ajá, cuando estamos hablando de... Sí, podría ser de otra persona, de tercera persona. Exacto. De ella, él, o de un animal o un objeto. Perdón, un objeto. Ok. Ajá. Esa es, digamos, la regla primordial nada más para he, she, and it. Ok. Ya si usamos I, you, we, and they, así como en los ejemplos anteriores, si se fijan, no usábamos la letra S. Ok. De hecho, voy a regresar solo para que veamos los ejemplos anteriores. Si se fijan, I work in Costa Rica. You walk to your house. Ok. En esos casos, no tenemos que agregar la S porque no es la regla de tercera persona. Ok. Pero, cuando tenemos tercera persona, he, she, and it, ahí sí tenemos que agregar la letra S. Ok. Ahora, tenemos diferentes verbos que podemos conjugar para tercera persona. Para he, she, and it. A la mayoría de verbos, en la mayoría de casos es muy fácil porque solamente le agregamos la letra S. Ok. Por ejemplo, decimos work, works. Ok. Work, que significa trabajar. Play, plays. Jugar o tocar un instrumento. Ok. Sing, ok. Cantar. Sings. Walk, walks. Ok. Cut, cuts. Ok. Dance, dance. Ok, bailar. En write, ok. Que sería escribir. Write, writes. Y la pronunciación es muy fácil porque nada más imagínese que lo está poniendo plural. Ok. Es necesario mencionar la S. Es necesario mencionar la S. Entonces, como decíamos, son las reglas para la tercera persona. Y aquí tengo algunos ejemplos. Ok. Así que le voy a pedir a alguien que me ayude. Vamos a ver, Ulises. Creo que me puede ayudar a leer el primer ejemplo, por favor. Emily works downtown. Excelente. Ok. Emily works downtown. Ah, Ulises, ¿qué significa downtown? ¿Se acuerda? Sí, ayer lo estábamos viendo. Ajá. Y significa, más o menos, el centro de la ciudad. Exacto. Ok. Excelente. El centro de la ciudad. Ok. Y decíamos que lo contrario era suburbs, que son las afueras de la ciudad. Suburbs. Exacto. Ok. Excelente. Thank you, Ulises. Jimmy. La siguiente, con she. Please. She walks to her job. Excelente. Ok. She walks to her job. Ok. Me gusta. Tenemos que enfatizar la S para decir a las personas que estamos usando la tercera persona de manera correcta. Y la última, the teacher. Daisy, please. The teacher sends a message. Excellent. Ok. The teacher sends a message. Ok. Thank you. El teacher o el maestro envía un mensaje. Ok. Esos son los ejemplos. Ahora, tengo otro ejemplo. You drive your car to your house. Vamos a ver, Gustavo. ¿Por qué no le puse la S aquí? Porque es tú. Exactly. Ok. ¿En qué caso le hubiera puesto la S? ¿En qué caso crees que la S? It, it. Ok. Excellent. Ajá. Excellent. Nada más para he, para she y para it voy a incluir la letra S. Ok. Thank you, Gustavo. Ok. Entonces, así es como usamos el simple present para he, she and it. Como les mencionabas, estos son algunos verbos, la mayoría de verbos, nada más le agregamos la S. Sin embargo, tenemos otros casos in which they are different. Son un poquito más diferentes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando los verbos terminan con la letra S, S, H, C, H, Z, X, N, O, cuando los verbos terminan con estas letras en específico, no vamos a agregar nada más la S. Vamos a agregar la letra E y la letra E y la letra S. Una vez más. Esto es nada más para he, she and it. Ok. Porque son las reglas de tercera persona. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo digo finish, por ejemplo, terminar. Ok. Por ejemplo, I finish my homework. Termino mi tarea. Ahora quiero hablar de él. He finishes his homework. Ok. En ese caso tengo que agregar la letra E y la letra S. ¿Por qué? Porque este verbo termina con S, H. Y acá la tengo implícito que el verbo termina con esas letras. Entonces es necesario agregarle S. La siguiente, wash, lavar. Ok. En ese caso, si usamos con he, con she o con it, tendríamos que decir washes. La siguiente, watch. Mirar o ver. Ese verbo me da risa porque se parece mucho a lo que uno dice, coloquialmente dice, Hey, mira, watch aquello. O watch, está watchando tele o algo por el estilo. De hecho, viene de esta palabra, del verbo watch, que es ver en inglés. En este caso termina con C, H. Ok. Entonces, por regla tenemos que agregarle E, S. El siguiente, teach, que sería enseñar. Ok. Igual, termina con C, H. Es necesario agregarle E, S. Teach, ok. Y el último, go, que sería ir. Ok. Ir. Aquí lo tengo, la letra O. Termina con la letra O. En este caso, tengo que agregar la letra E y la letra S. Para que diga goes, ok. Así que repitamos, por favor. No es necesario que encienda su micrófono. O bien, encendámoslo para asegurarme de que todo el mundo lo está diciendo correctamente. Repitamos. Finish it. Finish it. Watches. 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 Teachers. 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 Goes. 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 Ahora, esta se parece, watch, se parece con watch. Así que tenemos que decirla correctamente porque si no, si queremos decir esto, si queremos decir watch. Pero no lo decimos correctamente, probablemente vamos a decir watch, ok. Entonces, la pronunciación sería watches. 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 Porque imagínese, si me dices, teacher, my mother watches TV. Si me dices, my mother watches TV, entonces su mamá está lavando la televisión. Lo está viendo. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Entonces, repitamos. Watches. 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 Ok. Perfecto. Thank you. Ahora tenemos una regla más que vamos a tener que prácticamente practicar para que se nos quede esto un poco más fácil. Cuando tenemos verbos que terminan con Y o con la letra Y, en ese caso vamos a sustituir la letra Y y le vamos a agregar I, E, S. I, E, S. Ok. Aquí tengo un par de, un par de ejemplos. Study. Studies. Ok. Estudiar. Estudiar. Ok. O estudia. Cry. Llorar. Ok. Cry. Cries. Y finalmente fly. Volar. Flies. Ok. Quiero ver si tengo una más. Y en ese caso, perdón, no, no tengo otra más. Esa es otra cosa. Cuando tengo el verbo que termina con Y, tengo que poner letra Y, letra Y y letra S. I, E, S. Ok. Alguno me preguntará, teacher, pero play termina con Y. It finishes with Y. ¿Por qué S no se cambia? Ok. If you see, si se fijan, antes de la letra Y, digamos study, antes de la letra Y, tengo letter D. Es una consonante. Before letter Y, antes de la letra Y, en cry, tengo letter R, otra consonante. Y en el caso de fly, I have letter L, tengo la letra L. En el caso de play, la letra anterior es letter A, es una vocal. Entonces en ese caso no se tiene que cambiar. Nada más cuando tenemos una consonante. Como repito, la mayoría que terminan con Y, se tiene que seguir esta regla. De lo contrario, ya sea esta o solamente le agregamos una S. Ok. Esos son los únicos casos excepcionales que tenemos. Y uno que es completamente especial. Ok. Es el único en su clase. Have. Ok. Tener. En ese caso, no podemos agregarle nada más la S. Aquí tenemos que cambiarlo completamente y tenemos que decir has. Ok. Por ejemplo, I have a car. My mother has a car. Ok. Yo tengo un automóvil. My mother has a car. Ella tiene un carro también. Ok. Entonces, en ese caso, sí va a cambiar completamente. Pero como les hacía, teníamos la primera regla. A la mayoría de verbos, nada más se les agrega S. Hay otros que tenemos que terminan, posiblemente van a terminar con estas letras. Tenemos que agregar ES. And finally, tenemos los que terminan con Y, la letra Y. Ahí sí tenemos que cambiarlos un poquito. Y tenemos el, 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 el caso excepcional de have. Ok. Vamos a hacer una práctica muy, muy rápido sobre esto. Así que, como somos 12 personas, le voy a asignar a cada uno un numerito. Ok. Y usted se va a encargar de hacer nada más esa oración. Así que, vamos a ver. No sé quién es. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es su nombre? Disculpa. Hello. No sé. No, no, no. No me dice quién es. Ok. Pero vamos a ver. Nadia. Usted va a ser número 2. Número 2. Daisy. Usted me va a ser número 3. Número 3. Ernesto. Número 4. Ok. Número 4. Gustavo. Número 5. Ok. Número 5. Jimmy. Número 6. Número 6. Mike. Número 7. Número 7. Omar. Número 8. Número 8. Omar. Sonia. Número 9. Número 9. Ulises. Número 10. Ok. Wendy. Número 11. Número 11. Y la otra persona que no sé cómo se llama. Me va a disculpar. Usted va a hacer número 13. Número 13. Ok. Así que vamos a hacer la primera juntos. Ok. Por eso no les di la primera. Porque vamos a hacer la primera juntos. Dice he. Y luego tengo el verbo acá en paréntesis. Solo tengo que ver si lo tengo que cambiar o no. Porque acordémonos que vamos a cambiar nada más para he, she and it. Ok. Ok. Y es he plays. Plays. Excellent. Ok. He plays soccer at night. Ok. Ahí la tengo. Así que le voy a dar un minuto. Y si ya lo hicieron, pues qué bien. Pero. Vamos a ir paso a paso. Nada más. Fíjese en qué letra termina o con qué letra termina. Mire si tiene que agregarle solo ese. O si no tiene que cambiar para nada. Porque no estamos usando tercera persona. Así que. Y lo vamos a revisar. Right. Ok. Vamos a ver. Ok. Ok. Number two. Número dos. ¿Quién tenía el número dos? Live. Ok. Tell me. Dígame. Vamos a ocupar live. I live in softwares with my family. Excellent. Ok. En ese caso no lo cambiamos porque estamos usando I. Ok. Excellent. Number three. Número tres. ¿Quién tiene el número tres? ¿Quién tiene el número tres? Hola. Dígame. Ajá. Sí. Sí. ¿Quedaría igual? Ok. ¿La relación completa? We. We eat pupusas in the morning. Excellent. Ok. Yeah. We eat pupusas in the morning. Ok. No cambio porque no estamos usando tercera persona. No. Number four. My turn. Yes. Tell me, Ernesto. It finishes at 5 p.m. Excellent, Ernesto. It finishes at 5 p.m. Ok. Number five. Ok. ¿Sería works con S? Porque es CHI. Entonces, she works in a hospital. She is a nurse. Ok. Excellent. Thank you, Gustavo. She works. Gustavo, right? She works in a hospital. She is a nurse. Excellent. And number six. You work to school every day. Excellent. Ok. Thank you, Jamie. You walk to school every day. And number seven. Number siete. Number siete. Number seven. Number seven. No, yo tenía number seven. Ok. Vamos a ver. Have. I have a house. Ok. En ese caso, no es necesario agregarle la letra S. Aunque have tendría que cambiar completamente. Ok. Y no solo le agregamos la S. En algún caso, pudiera ser has. Ok. Number eight. Número ocho. Teacher, ¿en qué caso podría ser has? Solamente para la tercera persona. He, she, and it. En ese caso, como estamos usando I, no usamos has. Estamos usando have. El verbo de manera normal. Yeah, ok. Ok. Yeah. Excellent. Number eight. Number eight. He, he, he goes to the supermarket. Excellent. Thank you, Omar. He goes, he goes to the supermarket. Okay, excellent. Vamos a ver number nine. Número nueve. ¿Quién tenía número nueve? Number nine. Sonia. Ok, Sonia. Tell me. She. Create. Aquí voy a agregar I, S. Ok. Solo que la pronunciación sería cries. Ok. She cries. Ajá. Ajá. When she watches. Excellent. Ok. Watches. Ajá. A sad movie. Ok. Watches. Ajá. Watches. A sad movie. Thank you, Sonia. Vamos a ver. Number nine. Number ten. Number ten. Again, I took on number ten. Ajá. Number ten. Hola, hola. Number ten. They study French in an academy. Ok. Excellent, releases. Thank you. They study French in an academy. Ok. They study French in an academy. ¿Alguien tiene la once? Me. Ok. Tell me. My boyfriend have a nice car. My boyfriend have a nice car. En este caso, my boyfriend, estamos hablando de él. Entonces. My boyfriend has a nice car. Excellent. Ok. My boyfriend has a nice car. Ok. Ahí estamos hablando de él. Entonces ahí tenemos que poner has. Ok. No has. Ok. Excellent. Thank you, Wendy. Thank you. Uh, alguien tiene, creo que nadie tiene la doce, ¿verdad? Vamos a ver, creo que no. Uh, my mother. ¿Qué creen? My mother. ¿Algún voluntario? Uses. Uses. Yes, excellent. Thank you. Uh, 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 porque estamos hablando de ella. Sí, ok. Yes. La siguiente. My sister and my brother. ¿Algún voluntario o voluntaria? Takes. Ok. Uh, when do you say takes? ¿Alguien más que tenga algo diferente? Por casualidad. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Jimmy dice que es take. Y es cierto. Es take. Ahora, ¿por qué? Eh, ahí no tengo solamente a una persona. No estoy hablando solamente de ella. Ni de él. Estoy hablando de ellos. Entonces, sería they. Ok. Es como que yo estoy diciendo they take a taxi every Saturday. Ok. Estoy hablando de ellos. No solo de mi hermana. No estoy usando solo she. Porque mi brother, my brother no es, no es una mujer. Es un hombre. Ok. Entonces, para no, no decir ella y él, digo ellos. Ok. Eh, lo uso en plural. Y la última. ¿Algún voluntario que me quiera decir la última? The teacher. The teacher does his homework. Ok. Excellent. Thank you. The teacher does. Ok. Eh, en ese caso termina con la letra O. Entonces tengo que agregarle letter E and letter S. Ok. Entonces, si se fijan, eh, todas estas oraciones are facts. Ok. Pueden ser que sean hechas o información de alguien. O son routines. Ok. Son rutinas. Ok. Eh, acerca de alguien. Eh, ya sea tercera persona o algo más. Ok. Ok. Lo importante es que usemos, eh, o que cambiemos el verbo cuando tengamos he, she, and it. Ok. Ah, alguna pregunta. ¿Alguien que no tiene claro o algún, alguna parte del vocabulario, algo que vean por acá y no, no sepan qué es? ¿Cuál es la última? Hay una. Hay otra más. Estamos a la trece. Ah, la de teacher does his homework. ¿Son catorce o son quince? No, son catorce. Ajá, the teacher does his homework. Esto solo se miran trece, teacher. Ah, solo se miran trece. En la pantalla, en la pantalla solo se miran trece. Ah, ok, ok. Sí, pero son catorce. Eh, bueno, no importa. Lo importante es que ya practicamos lo demás y lo hicieron muy bien. Así que, nice. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Alright. Mi comentario es que me gusta su clase. Ah, thank you. Gracias. Sí, trato de hacerlo mejor y trato de que todo el mundo participe para que todo el mundo aprendamos. Ok. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio in groups. Ok. Vamos a hacer algo en grupitos. Ah, todavía no. Déjeme ver. Voy a buscar porque me interesa que hagamos eso. Ah, acá está. Ok. Vamos a hacer una pequeña conversación. Ok. Ok. Ah, ahorita en su cuaderno o en un pedazo de papel o algo que tengan ahí, van a escribir cuatro oraciones. Ok. Ok. Me van a escribir cómo ustedes van al trabajo. Yo sé que ayer me dijeron algunos cómo van a su trabajo. O si no quiere decir cómo va su trabajo, dígame alguna routine o alguna información sobre usted. Trate de usar verbos que acabamos de ver. Ok. Por ejemplo, primero cuando va a hablar de usted va a usar I. Ok. Ese es el primero que tengo. I drive to work. Ok. I drive to work. Ahora, imaginémonos que yo estoy trabajando con Sonia y no conocía a Sonia todavía cuando hice eso, así que esta es pura casualidad. Y yo le pregunto a Sonia. Sonia, how did you get to work? ¿Cómo va usted al trabajo? Y Sonia me va a decir, teacher, I take the bus. Ok. Ella me dijo, I take the bus. Entonces, yo no voy a escribir I take the bus porque yo no tomo el autobús. Es Sonia la que la toma. Entonces, voy a poner Sonia takes the bus to work. Ok. Ahora, imaginémonos que tengo un compañero que se llama Raúl. Le voy a hacer la misma pregunta. Raúl, how do you get to work? Ok. Y Raúl me va a decir, ok, teacher, I walk to work. Yo camino al trabajo. Ok. Entonces, yo no voy a escribir I walk to work. Porque yo no camino al trabajo, sino que Raúl. Ok. Raúl walks to work. El verbo que yo utilice, el verbo que la persona me diga, lo voy a cambiar con la letra S. Ok. Porque es la regla de tercera persona. ¿Alguna pregunta? No, no, sí. ¿Cuál es la pregunta que voy a hacer? How do you get to work? Ok. How do you get to work? Ok. Y voy a tener cuatro oraciones. La mía, ok. Yo hago esto para mi trabajo y luego lo que los demás me digan. Pero voy a tratar de usar el verbo en tercera persona. De hecho, tengo que usar el verbo en tercera persona. Ok. Porque voy a hacer rando ya sea con he o con she. Ok. Así que lo vamos a poner en grupos de cuatro. Voy a estar monitoreando a ver cómo vamos por si hay alguna pregunta en el grupito. Ok. Nada más. Déjenme. Bueno, van a ser de tres o de cuatro. Ok. Así que ahí se puede inventar otra oración. Así que ahí vamos y nos vemos en un ratito. Ok. La conversación. Solo preguntarle cómo llega usted a su trabajo. Hola. Ok. I take the bus to work every day. Ok. ¿Cómo llega usted a su trabajo? Yes. That is the question. Esa es la pregunta. Ella le dijo, I take the bus, right? Nadia. Yes. Ok. Entonces, Sonia, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Cómo llega usted? No. No. Sí. Ok, Sonia, entonces Nadia dice. Sí. I take the bus. Dijo, ¿verdad? She takes the bus. Exactly. Ok. Ahí tengo que poner, Nadia takes the bus. Sí. Ok. Yo voy a estar con ustedes, así que si me quieren hacer una pregunta, yo estoy aquí para responderles. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? What is your name? Teacher Dennis. 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 Uh-huh. ¿Cómo llegas al trabajo? Uh-huh. In English. Uh-huh. In English. How do you get to work? Ok, how do you get to work? How do you get to work? Ok, I ride a motorcycle. Ok. I ride... Dennis rides a motorcycle every day. Excellent, excellent. Teacher, en mi caso que mi esposo va manejando el carro, como tengo que decir. Ok, ahí tendría que decir I drive to work. Así como el ejemplo. I drive to work. Ok, tenía esa duda porque, o sea, no voy, me llevan, algo así. Thank you. Ah, ya lo entendí, perdón, perdón, no lo había comprendido. Es como un ride, es como un aventón, digamos, ¿verdad? Es como, ajá. Ahí sería ask for a ride. Ask. Se lo voy a deletrear. Ah, quiero ver si se lo puedo poner acá, no se puede acabar en el chat. Sí va. Creo que no. Dios, creo que sí quiero ver. Ask for a ride. No sé si aparece ahí. No. Sí, sí, ya me aparece ahí. Ah, va. Ajá. Ask for a ride. Ask for a ride. Ajá. Sonia, how do you get to work? No tiene sentido el micrófono. Vamos a ver. Aquí está él. Ajá. Sonia, ajá. I am at the, I take the bus to work every day. Ok. I take the bus. I take the bus to work. Solo I. I take the bus to work every day. Exactamente. Ajá. Every day. Entonces, ahí como, eso es lo que usted me dijo. Sí, yo me gustó todo lo que dice. Ah, va. Entonces, eso es lo que usted me dijo. Entonces, yo no voy a poner eso. Takes. Ajá. Le voy a poner Sonia. Takes. Takes. The bus. Ok. Ok. Entonces, sigan preguntándose entre ustedes. Si quieren, pueden decir otra cosa. Aunque, no sé, I write a horse. Traten de practicar el vocabulario de la vez pasada. Ok. Y ya dentro de unos dos minutitos vamos a regresar al grupo principal. Y ya dentro de unos dos minutos vamos a regresar al grupo principal. And, yes, now the chica. And, Daisy, how do you get to work? Y ya. Entonces ahí tendría que escribir la otra persona, Daisy, takes a bus. Ok, excellent. Ya dentro de dos minutitos vamos a regresar al chat principal, ok? Hola, ¿cómo vamos? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Omar tiene una pregunta, dice el teacher. Sí, 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 teacher. I have a very question, very much. I don't present the class the past week. I don't introduce to English. Ok. And I don't speak English. Ok. No, pero ahorita se habla de inglés. ¿Cómo que no habla inglés? Espanglish. 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 No, pero está bien, o sea, el que no intenta no habla. Sí. Hablando así es, en español va. Ajá. Do you get to work? ¿Solamente sería para cosas de llegar al trabajo o lo que uno hace en el trabajo? No, solo sería cómo llega usted al trabajo. Ajá, ok. Pues I walk to work. Ok. I walk to work. Ok. Ajá. Sí, como ayer estamos viendo, este, unos medios de transporte, ¿verdad? Entonces, igual, el que no tiene automóvil, simplemente camina, no hay problema. Sí, yo camino y mi jefa lo sabe. Ajá, 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 ajá. En el caso de los demás, este, Ernesto, Wendy y Ulises, como Omar dice, I walk to work, es necesario que no digamos, I walk to work, sino que Omar walks to work. Es necesario usar la S, porque estamos hablando de él. Ok. Así que fijémonos que estemos usando la tercera persona cuando hablamos de alguien más. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? No. No. Ya terminaron. Did you finish? ¿A quién están haciendo cateo ahí, que están golpeando la puerta? A mí no, a mí no. A alguien soy, a decir. Ok. Mamá también a la policía, ¿no? ¿A quién están golpeando ahí? Ok, chicos, ya casi regresamos, ¿ok? Ok. Ok. Thank you, coach. No problem. Practice. Practice. Ulises. What? How do you get to work? I drive my car to work. I drive my car to work. Esteite. El doctor no tiene habilitado el micrófono. Perdón. Ok, hi. Sorry. Okay. Thank you. Me lo voy a preguntar a algunas personas que me lean las oraciones que escribí. solamente me van a leer dos oraciones ok two sentences a ver no sé cómo regresar aquí permítanme ok vamos a ver Mike read two sentences léame dos oraciones please yes the question how do you get to work I drive to work I take the minibus ok ok perfect perfect ok thank you vamos a ver me secan Wendy léame dos oraciones en las que estoy usando el simple present el presente simple ok Ulises drives to work Mamael walks to work ok excelente ok thank you vamos a ver Nadia tell me two sentences I take I take the bus to work every day tiene que ser la misma persona o de otra persona la de otra persona para ver cómo somos el third person ajá no Nadia asks for a ride ok excellent Nadia asks for a ride ok excellent thank you and the last one la última Daisy two sentences dos oraciones how do you get to work ajá I drive to bus to bus perdón I take the bus ajá I take a bus el otro she works taxi she takes a taxi ajá al revés lo dije perdón ajá she takes a dice ajá al revés lo dije perdón ajá y quién es she de quién está hablando Sonia ah Sonia ajá Sonia ajá perdón no 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 ok nice excellent lo importante es que estamos usando el simple present ok excellent thank you ok chicos y chicas la última parte que vamos a ver y que de hecho es un poco bueno es muy fácil ya que tenemos ya que sabemos cómo hacer sentences in affirmative mañana vamos a practicar un poco lo que son negative en questions ok así que aprovechando los pocos minutitos que nos quedan vamos a empezar a practicar esto para ver cómo nos va en the negative tenemos un auxiliar ok en este caso vamos a jugar con los auxiliares in the case in the case of I you we and they vamos a usar do pero como estamos hablando de negativo negative vamos a decir the not o don't ok ahora para el caso de he she and it the auxiliary is das ok el auxiliar es das pero como estamos hablando de negativo das not ok o das así que repitamos don't doesn't don't don't doesn't doesn't ahí imaginémonos que es una a no es una o sino que para que digamos doesn't ok don't y doesn't ahora perfect ahora como hacemos las oraciones usando negativo don't doesn't como las hacemos muy fácil very easy usamos subject vamos a usar el auxiliar ya sea don't o doesn't vamos a usar el verb el verbo y luego de complement el complemento ok así que ya se nos acabó el tiempecito pero solo veamos los ejemplos para que podamos practicar esto mañana ok tengo por ejemplo tomemos I I work in a restaurant como hago el negativo I don't work in a restaurant ok estoy diciendo lo contrario en afirmativo I work in a restaurant trabajo en un restaurante the negative I don't work in a restaurant yo no trabajo en un restaurante ok y en el caso de he she and it en el afirmativo usamos la S es lo que acabamos de practicar but in the negative en el negativo we say doesn't ok usamos doesn't y si se fijan el verbo no cambia ¿por qué? because we are using an auxiliary estamos usando un auxiliar así que esto lo vamos a practicar mañana si tiene chance de practicar eso en la plataforma antes de mañana antes de la clase o ahorita después de la clase mucho que mejor para que lo hagamos más rapidito ok así que eso sería todo de mi parte por ahora muchas gracias por hacer el tiempo de estar en esta clase si hay algo que no le quedó muy claro recuerde que tiene la posibilidad de estar de ver esta clase en YouTube ok así que thank you so much and see you tomorrow ok thank you coach good night thank you good night good night bye 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 see you tomorrow see you tomorrow see you too okay ¿alguien tenía una pregunta? yes no okay bye okay bye 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 bye